Bueno, pues José Lu, oficial, y dice el presidente que no hay más fichajes. ¿Será verdad o no será verdad? ¡Del Real Madrid! Yo estoy contento de tenerla a usted, de que no se nos vaya. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. El lunes empieza una nueva semanita, espero que tengáis una buena semana, ya os lo deseo por adelantado. Y bueno, en un ratito se estrena aquí el delantera Ritt con Brasil, con Ramón y con Paquito, donde hemos tocado más en profundidad varios temas del caso Mbappé, del tema de la política de fichajes que pueda adoptar este verano el Madrid. Pero he querido empezar precisamente por este vídeo de las últimas horas de Florentino Pérez, en el que, pues firmando unos autógrafos a unos aficionados, desvela, teóricamente, el plan del Real Madrid en este verano, cuando dice que no habrá más fichajes después de José Lu. Se montó bastante revuelo con esto, se han hecho muchas noticias, bueno, pues dando ya una categoría casi de absolutas a estas frases de Florentino Pérez. Y a ver, lo primero que quiero decir es que, bueno, pues puede ser que esté diciendo la verdad, ¿no?, el presidente del Real Madrid a estos aficionados y puede ser que se cierre ya el capítulo de entradas, pues con las que ha habido, ¿no?, con Fran García, con Bellingham, que es la joya de la corona, con José Lu y pues lo que ha venido ya hasta este punto de la temporada. Yo de todas formas, hombre, tampoco vamos a darle, insisto, esa categoría de, pues, verdad absoluta que Florentino Pérez vaya así, pues porque le apetece a desvelar los planes de cara a la próxima temporada, pues a unos aficionados con los que, pues simplemente, yo que sé, está intercambiando una serie de momentos, ¿no?, de esa firma de autógrafos. Luego, más allá de eso, también estamos en un punto de histeria bastante alto, me parece, porque ayer Ibai Llanos debió estar con Vinicius en algún evento, alguna movida y tal, y luego habló en su directo sobre los fichajes del Real Madrid y el bueno de Ibai, pues debió decir que tras lo hablado con Vinicius, que algo así dijo como que hay una cosa que le pone muy contento y otra que le pone muy triste, o algo así es lo que dijo Ibai, y también a raíz de eso ya tropecientas mil especulaciones y tal, o sea, es que, por favor, que estamos a 19 de junio y aquí alguno se me acaba volviendo loco, o sea, puede ser perfectamente que el Madrid tire ya con los fichajes que ha hecho y que aquí no venga nadie más y tal, y bueno, pues con Brahim, José Lubellingan y Fran García se cierra la plantilla. A mí me cuesta pensar que van a quedarse así arriba, pero bueno, que no porque diga Florentino ahora que no van a fichar a nadie, pues ya se tiene que quedar así. Lo que se ha hecho oficial hoy, como adelantaba el presidente, es un fichaje que, por cierto, adelantó Rodra, el famoso Rodra este, fue el primero que habló de que el Madrid iba en serio a por José Lu, y aquello fue, pues yo creo, hace fácilmente un mesecito, yo creo que fue durante mayo, por ahí por la eliminatoria contra el Manchester City, y hoy ya se ha hecho oficial la vuelta de este futbolista a la contratación de José Lu por una temporada, un jugador que, bueno, pues viene de ser campeón de la Nations League con España, marcando el gol que dio el pase al equipo de De La Fuente a la final contra Italia, y es un jugador que, bueno, pues tiene al final entre una cosa y otra, entre la Bundesliga, la Premier League y especialmente la Liga Española, casi 100 goles anotados en las grandes ligas, y creo que, bueno, es un futbolista que creo que llega dos o tres años tarde al Real Madrid, no hablo de él en concreto quizás, sino de este perfil de un delantero, bueno, suplente, hasta que se demuestre lo contrario, que además, pues te puede ofrecer una serie de cosas que le pueden venir bien al Real Madrid en muchos contextos, como es remate, como es un poquito más de juego directo, juego de espaldas, alguien que en área se mueve bien, y bueno, pues esta temporada viene a hacer 16 goles en el español que ha descendido, 5 de ellos han sido de penalti, donde es un especialista, ayer marcó de hecho su penalti, y desde los 11 metros, pues bueno, es una garantía, no creo que vaya a tirar muchos en el Real Madrid, porque me imagino que los tiros irán por otro lado, pero la realidad es que es un jugador contrastado, y que creo, insisto, que es un buen fichaje, pero hubiera sido un mejor fichaje aún si el Madrid tuviera un delantero titular, o si acaba viniendo un delantero titular, la única dudilla, así con José Beru, bueno, es un fichaje que no tiene ningún riesgo en el sentido económico, la única duda es pues ver cómo se adapta en un equipo mucho mejor, donde obviamente va a tener muchos mejores asistentes, va a tener muchas más oportunidades de calidad, me refiero, o sea, quiero decir, igual a la vez tenía dos en un partido, y aquí sí que es cierto que igual puede tener dos en media hora, así que en ese sentido va a tener la parte buena también de estar mejor asistido en un equipo que juega muchísimo más de lo que viene acostumbrado en campo contrario, pero por contra también es cierto que hay que verle en este rol de un jugador que se pueda activar rápido saliendo desde el banquillo, etcétera, y que pueda, pues bueno, aportar en los minutos que tenga. Insisto, creo que es una buena contratación y me parece que le da al Real Madrid el rol de un jugador que no ha tenido en los últimos años porque Mariano, pues bueno, obviamente no era ni futbolista, no estaba para jugar al fútbol y insisto, que creo que es un buen fichaje, pero bueno, me imagino que a mí, a José Ángel, a Juni, a Florentino, a todos se nos queda corto un ataque si acaba cerrado siendo con José Lubraín, Vinicius, Rodrigo y Fede Valverde, pero que si se acaba haciendo así, pues bueno, será porque los tiros de la planificación van por otro lado, a mí me parecerá pues una acafrada. Luego hemos hablado un poquito más de esto en el delantero de estos dos caminos únicos que parece que tiene el Real Madrid, que son caminos extremos, que sea ya cerrada la plantilla o que sea solo Mbappé, o sea, parece que no hay un término medio entre estas dos rutas, digamos, por decirlo así, de alguna manera. Y quería aprovechar también este vídeo en estos minutos finales para hablar del tema de Arabia, que se nos ha quedado un poquito en el tintero en el programa de después y es que creo que esto está siendo un ente que está evolucionando muy rápido, el tema de las contrataciones que está haciendo la Liga de Arabia Saudí, se han llevado a Garim Benzema, se llevaron al principio de este año 2023 a Cristiano Ronaldo y ahora ya están dando una vuelta de tuerca porque están sacando del Chelsea a futbolistas importantes, bueno, importantes, futbolistas que no están retirados o pseudo retirados como Zille, Koulibaly, también parece que está próximo a cerrar un pase. Hemos tenido también que lo de Rubén Neves, estáis viendo aquí un tuit de Fabrizio Romano, también será por hecho y aquí ya empieza a cambiar un poco el patrón porque son jugadores que están en su prime, en su mejor momento por edad, por juego, etcétera, y este Rubén Neves, joder, pues al final es un futbolista, sonaba para el Barça en una especie de chanchullo de Jorge Méndez, igual para un Barça no estaba, pero para ser titular en muchos equipos de Europa con 26 años sí está y aquí ya otra de las novedades, insisto, es que estarían viniendo con 55 millones de traspaso para el club, que hasta hace poco estaban yendo un poquito más a por agentes libres o a por futbolistas que ya estaban en una etapa de su carrera en la que los clubes que los tenían casi estaban deseando quitárselos de encima, pero es que lo del tema de que ya estén yendo a por futbolistas vigentes me parece muy noticiable y en relación con esto no creo que se acabe haciendo, de hecho la noticia, pues bueno, dice que él estaría más próximo a continuar su carrera en Europa y habla de PSG o de Barcelona, pero David Orstein, el periodista estrella, uno de los periodistas estrella de The Athletic en cuanto a mercado de fichajes, pues se está comentando que Bernardo Silva tiene una oferta tochísima del fútbol árabe que se estaría pensando, o sea que pese a que su prioridad sea seguir en Europa, que el jugador portugués se lo estaría pensando y aquí ya esto sí que sería, o sea, yo no sé a dónde llevar esto, por más que lo pienses, no creo que el aficionado, al final no creo que el aficionado europeo vaya a empezar a ver la liga árabe, o sea, no creo que vaya a ser una cuestión de que nos vayamos a ver esto ahora, pero sí que puede ser de que se lleven un talento en Europa que haga bajar un poquito el nivel, pero no creo que haga bajar la adhesión, o sea, me parece más preocupante respecto a la calidad del producto, a que el producto se resienta de alguna manera, pero ojo porque si hablamos de que no creo que lo acabe haciendo y por lo que he leído un poco en el artículo de Orsten y tal, no parece que sea lo que más le seduce en este punto, pero si se acaban llevando a uno de los mejores jugadores del campeón de Europa con 29 años en un mundo y en una era de 29 años, joder, salvo Florentino Pérez que sigue pensando que cualquier futbolista que no esté en su club se acaba con 30 años a la par que piensa que los futbolistas de su club pueden jugar hasta los 40, con 29 te pueden quedar cuatro años en el depósito realmente buenos, así que sería mucho más potente, si lo acaban haciendo, que no tiene pinta, pero sería el movimiento más potente y disruptivo del movimiento del fútbol árabe, infinitamente más que lo de Benzema o que lo de Cristiano, por más que lo de Cristiano y lo de Benzema atraiga mucho más atención o mucho más marketing o lo que sea debido a la figura de lo que son, pero es que Bernardo Silva es uno de los mejores volantes de Europa, así que, bueno, pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esto, en un ratito estrenamos el delantero al RIT de esta semana y mañana, por ejemplo, bueno, estamos ya en Twitch a las 12, presentación de José Lu, más otros temas ahí variados y mañana también, que yo creo que ya se va a instaurar en martes a las 5 de la tarde, metemos aquí un que pasa España, metemos aquí un directo para ir poniendo en orden todos nuestros pensamientos. Gracias por estar ahí, como siempre os digo y nada, hasta el siguiente vídeo.